Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un Alcatel El modelo es el 5024A, conocido como el Alcatel 1S Para hacerlo tengan en cuenta que se ha borrado toda su información Para lograr el método también el teléfono debe estar 100% apagado Y vamos a presionar primero sin soltar el botón de subir volumen Enseguida presionamos botón de encendido sin soltar Cuando encienda solamente soltamos el botón de encendido Y continuamos presionando el botón de subir volumen Soltamos encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen Y soltamos Va a aparecer este pequeño menú Con el botón de bajar volumen bajamos a la opción que se llama WIP Data Factory Reset y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y comenzar el reseteo Listo, ahora bajamos a la opción que se llama WIP y caché partition Y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y listo gente, ya hemos terminado de formatear el celular Aquí tenemos dos opciones Reiniciar el celular solamente oprimiendo botón de encendido O bien apagando el celular Seleccionando la última opción Power Off En mi caso yo lo voy a apagar y toco botón de encendido Y listo gente, de esta forma se formatea este teléfono Marca Alcatel, conocido como el 1S Bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial No olviden suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima